¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es en frente al equipo de Cruz Azul en contra del Arca High, en partido correspondiente a la Conca Champions. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que el equipo del Cruz Azul vencerá al Arca High. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, una nueva edición del torneo más importante a nivel de clubes de la CONCACAF inicia esta semana, y uno de los primeros partidos que se disputarán será entre el Arca High de Haití contra el Cruz Azul de la Liga MX de México. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul, los cementeros llegan bastante motivados a este torneo, ya que en el torneo local llegan como líderes. Así es amigos, y es que la máquina cementera, la edición pasada desde el certamen, fue víctima por Los Ángeles FC, llegando únicamente hasta semifinales. Pero ahora amigos, de la mano de Juan Reynoso, buscarán sacar esta victoria que los permita avanzar hasta la siguiente ronda. Cracks, como dato curioso, los cementeros, afrontarán este reto sin 9 de sus 11 jugadores titulares. Únicamente viajaron dos de los titulares, y en este partido se le dará oportunidad a jugadores que prácticamente no vemos en la Liga MX, o bien que están en la banca, o bien son de fuerzas básicas. Así que sin duda veremos un partidazo, y le mandamos las mejores vibras al equipo de Cruz Azul. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Arca High, correspondiente a los octavos de final de la Conca Champions, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. O bien, si no cuentas con este canal, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.